Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo sacar la tarjeta SIM de tu TCL 408. La primera es que tenemos que apagar nuestro dispositivo y tenemos que entender dónde está la bandeja. En este dispositivo la bandeja está aquí más arriba, al lado izquierdo. Ponemos así, y después de eso cogemos nuestra llave extractura. Y tenemos que mantener presionado a este pequeño agujero o como un hueco. Bueno, después de eso presionamos, y cuando se salva un poco la bandeja, tenemos que sacarla con despacio, ligeramente. Aquí tenemos nuestra tarjeta SIM, y solamente para sacarla, tenemos que presionar aquí por abajo, y sacar así fácilmente, como vemos. Y después de eso, a ver, insertamos aquí nuestra bandeja. Y de esta manera, ya tenemos insertada y sacada nuestra tarjeta SIM de nuestro dispositivo. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadnos un comentario. Hasta la próxima.